Dame todo el equipo Déjame sin nada, bebé Pa' que me pongas caliente Todo tu cuerpo quiero ver Esta noche, bebé Te quiero desnuda Esto es sin censura, baby Quiero dañarte a ti todos los pensamientos Y ver las habilidades que hacen con tu cuerpo Te quiero desnuda Esto es sin censura, baby Quiero dañarte a ti todos los pensamientos Y ver las habilidades que hacen con tu cuerpo Te quiero desnuda Como llegaste al mundo sin nada de ropa Pa' yo pasarte mi lengua y ver como todas las camas son sopas Te apeteñan gotas, te lo ponen la boquita loca Una piscina entre tus piernas, pero caliente Yo te lo hundo y tú sientes que flota Te quiero ver desnuda ya A ver si es lo que espero Quiero ver lo que tú vas cuando lo tengas adentro Y yo quiero verte hirviendo Que no nos importa que nos está oliendo Y que no importa si alguien me escucha Porque las ganas son muchas Mata las ganas, esas que tú tienes Y vamos a hacer lo que es la lucha Y por debajo pienso besito Estas musiquitas ahora a mí Ya que marcamos, yo llamo un trap Pero que importa si en la casa Y que tú también voy a dejar ir Quítate los panques, las camas, el mundo es tristí Te voy a tocar el booty Pa' que te ponga puti Quítate los panques, las camas, el mundo es tristí Dime cuándo va a entender Te quiero desnuda Esto es sin censura, baby Quiero dañarte a ti todos los pensamientos Y ver las habilidades que hacen con tu cuerpo Te quiero desnuda Esto es sin censura, baby Quiero dañarte a ti todos los pensamientos Y ver las habilidades que hacen con tu cuerpo Con tu cuerpo Dime a ver lo que tú vas a hacer Que yo te diga así que te lo pongo Que yo se quiero desnuda Olvídate de aquel Solo llama que yo respondo No tengo miedo a ninguno Saben que estoy loco Por tanto entre más uno Si te me pones enferma Saben que yo te vacuno Quítate los panques, las camas, el mundo es tristí Me voy a tocar el booty Pa' que te ponga puti Quítate los panques, las camas, el mundo es tristí Dime cuándo va a entender Que yo a ti Te quiero desnuda Esto es sin censura, baby Quiero dañarte a ti todos los pensamientos Y ver las habilidades que hacen con tu cuerpo Te quiero desnuda Esto es sin censura, baby Quiero dañarte a ti todos los pensamientos Y ver las habilidades que hacen con tu cuerpo Y ver las habilidades que hacen con tu cuerpo Y ver las habilidades que hacen con tu cuerpo Y ver las habilidades que hacen con tu cuerpo